Son las 13 con 2 amigos, esta madrugada desarticularon una banda delictiva dedicada a efectuar operativos y allanamientos falsos. Entre los detenidos se encuentran policías, militares y funcionarios de la Fiscalía. Luego de varios meses de investigaciones, policía y fiscalía desarticularon una organización delictiva dedicada a ejecutar falsos operativos. Entre los detenidos se encuentran dos policías en servicio activo, dos policías en servicio pasivo, un militar en servicio activo y dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Es el tercer funcionario de fiscalía involucrado en delitos, otros dos ya fueron removidos de sus cargos. Tenemos privado de la libertad a una fiscal en la ciudad de Esmeraldas por dedicarse a actividades delictivas, lo propio también en la provincia de Bolívar. La policía investiga a los agentes involucrados en actos ilícitos. Se ejecutaron 16 allanamientos en los que se hallaron evidencias de los delitos investigados. En el primer caso, la misma policía encuentra miembros del servicio activo involucrados en delitos. Uniformes policiales y militares se hallaron durante el operativo. Asociación ilícita es el delito que se investigará. Se ingresaban disfrazados de policías, agentes fiscales y secretarios a los domicilios de las víctimas. Como supuestos allanamientos, supuestas boletas de citación para proceder a extorsionar a los supuestos infractores de la ley. Mientras que en Manaví se llevaron a cabo allanamientos en el marco de la misma investigación que involucra a funcionarios públicos. Fernando Escurra, TC Televisión.